Música ECOFAS, comprometido con el ambiente y con una efectiva producción, invitó a sus asociados a compartir experiencias y conocimientos con el experto costarricense Luis Brenes. Florentina Flowers abrió sus puertas para mostrar sus procesos de producción orgánica. El recorrido empezó en el galpón de producción de viol. Música Una experiencia que ha nacido de iniciativas generadas por ECOFAS y sus asesores. Lo iniciamos hace cerca de un año con una operación muy pequeña, la cual ha ido creciendo en el tiempo. Ahora producimos cerca de 15 mil litros de violes enriquecidos con una serie de minerales que son aplicados a nuestro cultivo. Música Una experiencia que ha obligado a una investigación que no para. Música Ciencia, su propio conocimiento en base a la experiencia. Música Esto debe tener un pH ácido, ¿cierto? Sí. Música PAHs ácidos modifican permeabilidad de la membrana celular, penetra más fácilmente dentro de la hoja, pero una vez que entra, lo suelta. Que lo que yo quiero es que lo suelte. Música Y esa experiencia ha ido naciendo día a día. Estamos de producir todo aquí mismo. Ahí abajo algún rato si quieren vemos. Ahí están los ajos, los ajíes. La idea es no comprar. Ok, pregunta. Sí. Voy a pensar como floricultor tradicional. Sí. ¿Estás metiendo ajos dentro del embernadero? Y los ácaros, y los trips, y las plagas, y la botritis, ¿no te afecta? No. Diga, ingeniero. Bueno, eso nos comentábamos, que nosotros hemos pasado casi todo el año con menos del 1% con botritis. En esta finca se producen varios tipos de violes, y sin recelo alguno se dio a conocer cómo se produce, cómo se utilizan y cuáles son las fórmulas. De arroz, con melaza, con caldo de hueso. Se utiliza un sustrato conformado por soya, yogur, melaza, leche. Le preparamos un sustrato con lo cual alimentamos semanalmente y cosechamos. En el recorrido, los invitados y el especialista compartían conocimientos y experiencias. Música Y como tú sabes de la rosa, el argo es precio. Sí. Entonces, no solo que la cantidad se ha respetado, sino que dentro de esa misma cantidad, la calidad ha mejorado notablemente. Y eso es dinero. Y eso es por un año de experimentación. Esto es un año. Solo un año. Sí. Es, me sorprende positivamente que vean beneficios a tan corto plazo cuando venían de un sistema tan tradicional. Sí. A veces los beneficios... Entonces, es bien generosa, ¿no? En la compostera, se conoció el trabajo que aquí se desarrolla, momento oportuno para que Luis Brenes indique cómo conocer los estados del compus. Huélame el bizcocho. Huele el bizcocho. Biscocho, bizcocho. Aquí está el bizcocho. ¿Ya lo olió? Ahora huele el amoníaco. Las recomendaciones se dieron enseguida. Entonces, yo requiero de 5 a 15% de oxígeno. Y en un almuerzo de trabajo, el experto costarricense indicó que la producción orgánica ha ido ganando terreno en todo el mundo. Así, del año 99 al 2009, se ha pasado de 11 millones de hectáreas a más de 30 millones. Coca-Cola está metida en orgánico. Kraft, Kerox, Dol, Heinz, General Mills, Novoa, Uvesa, para ver los nombres que ustedes conocen, están metidos en orgánico. Están anticipando un cambio. Y el cambio exige también estar al ritmo de la tecnología, por lo que EcoFaz ha puesto en la red su página web. Que nos vamos a enterar posiblemente el mismo día de los problemas que tiene el resto del sector. No, eso no quiere decir que estemos tranquilos, pero por lo menos nos va a dar la tranquilidad de decir que no es un problema exclusivamente mío. Y el lanzamiento de la página web se realizó en la sede de Expo Flores. Juntos, las 23 o 24 empresas que estamos dentro de EcoFaz, con esta página abierta, con sugerencias y comentarios permanentes, vayamos hacia adelante con una tecnología que nos permita el seguir y poder dejar en un futuro herencia para nuestros hijos. En el marco de este acto se lanzó una alerta de lo que está ocurriendo en el país. En el 2013, lamento quitarles la sonrisa, pero en un semestre se nos van todas las preferencias. Estamos preocupados de la coyuntura y quizás un año 2011 bueno, crecimientos elevados. La mayoría de las fincas creo que lo han hecho muy bien este año. Pero estamos viendo una coyuntura bien cortita. Algo nos va a suceder de aquí a 24 meses. Diciembre del 2013, en definitiva, nos va a dar el futuro. Sí, es muy importante entender cómo bajamos costos o cómo subimos productividad o cómo vendemos más. Y todos los temas laborales y tributarios que tenemos en el país, que cada día hay una nueva normativa. Pero yo creo que el punto que tenemos que centrarnos ahora es cómo hacer y qué hacer en el caso de que no tengamos los acuerdos comerciales. Eso es un reto inmenso. Los retos han sido nuestras metas. Seguiremos caminando firmes para seguir protegiendo al planeta, para ayudar en el desarrollo del país y de nuestra gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!